¡Noche de laica! Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, de razones y motivos, como el viento y de tu ojo, otras veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones y motivos, como el viento y impetuoso, otras veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. No me engañaste con traición, tú no tienes corazón. No lo sabe hacer sufrir, tú no tienes corazón. No me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Ese hombre que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es agradable. Ese hombre que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es agradable. Y pocas veces cariñoso, es un payaso validoso, que me llena de dolor. No me engañaste con traición, tú no tienes corazón. No me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Tú me engañaste y me traicionaste, no te quiero ya Con su mano del corazón ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste, no te quiero ya No, 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 no quiero verte más Tú me engañaste y me traicionaste, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más, este hombre ya se va